Dolores inexplicables, usted escucha, dolores inexplicables. Yo estaba con una pareja de esposo, de la cual quiero de verdad enviarles un saludo grandísimo. Son parte de mi comunidad que estuvieron aquí en República Dominicana y ahora viven en Manhattan. Ella también sufre de fibromialgia, pero el punto aquí en el que mucha gente se cuestiona a este paciente, pero será cierto que le duele tanto y como que no lo creen, no lo creen. Y yo les voy a hablar de cómo por mucho tiempo, porque nadie me había diagnosticado y yo tengo mis resonancias desde el 2005. Yo tengo resonancias de todas partes. Hubo unas resonancias que me hicieron casi 45 minutos de cada abrazo en el tubo. Y la persona que me lo hizo, la doctora, no quería tocarme, porque yo tenía unos desgarres tan grandes que escuche lo que ella me dijo. No entiendo cómo usted puede pararse, usted debería estar como un vegetal. Claro, el ánimo no me dio ningún ánimo, pero el desgarre era tan grande que ella no se explicaba el por qué yo aún estaba, como dicen, caminando. Pero, para decirle a ustedes los dolores que yo puedo sentir, no sé si usted se ha cortado con una navaja, con una gilet, lo que le decimos los dominicanos con una gilet. Usted cuando se corta con una gilet, siente el frío y luego el dolor. Y ese dolor como que va aumentando y pica, pero duele. Ahora imagínese que yo tomara una gilet desde el hombro y fuera cortando todo mi brazo. Ese es el dolor que yo siento en los brazos. Ahora, cuando lo siento en la espalda, es como que aquí al final, al comienzo del cuello, al final, me abren un hoyo y me entran una varilla y que me la están sacando poco a poco. Ese es el dolor para que ustedes sepan cómo yo me siento. Yo le puse forma a mi dolor. No sé si acostarme en el piso porque siento un dolor tan grande o mi cama que no sé si el piso es mejor que la cama. Y hemos descubierto cosas interesantes con la doctora Arias. Señores, hasta que una almohada puede hacerle un efecto rebote a usted de que mañana usted amanezca que no puede ni pararse. Hoy aquí, Madre Paso a Paso, hablaremos sobre fibromialgia, dolores inexplicables. Está con nosotros la doctora Vilma Arias, nuestra fisiatra, mi fisiatra, que ella sabe y me vio llorando. Señores, duro, duro, duro. Bueno, doctora, gracias de verdad por su tiempo. Gracias por estar aquí porque la necesitaba. Porque es increíble cómo he descubierto ahora tantas personas con fibromialgia. Pero dolor es que no se sabe. Y mi primera pregunta, vamos a decir la segunda pregunta, es que, ¿qué es fibromialgia y por qué es tan difícil diagnosticarla? Bueno, buenos días a todos los radioescuchas. Gracias a ti por invitarme siempre a tu escuchado programa. Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Y esto es un tema en boga. Lo primero que le voy a comunicar es que, decían mis profesores, que lo que tú no sabes, tú no vas a diagnosticar. Y la fibromialgia es una enfermedad de los años 2000. O sea, es una enfermedad nueva, relativamente nueva, que nosotros los médicos estamos luchando con ella. Fibromialgia no es más que dolor músculo-esquelético generalizado desde la cabeza hasta los pies. Donde para poder diagnosticarla necesitamos de 11 a 18 puntos dolorosos. Ya no es un, exactamente un diagnóstico simple. Ya se le llama síndrome de fibromialgia. Porque viene acompañado de otros signos y síntomas en el paciente. Entonces, muchas veces se va a un médico general o un médico que no es especialista en este tipo de patología. Y el médico, lo más que te puede mandar es hasta el psiquiatra. Entonces, es una enfermedad multifactorial. Fíjate, la fibromialgia se diagnostica de forma clínica. Te pueden mandar a hacer 80 resonancias, 80 estudios y no te la van a diagnosticar. El médico que no la conoce, médico que no la va a diagnosticar. Y sí es como tú lo describes. Lo describen los libros y lo describen los pacientes. Los dolores, nosotros los clasificamos del 1 al 10. Y cuando tú le preguntas a este paciente, si el 10 es un dolor muy fuerte y el 1 no es nada, ¿en cuánto te duele? Y él te dice en 11. Porque exactamente es como tú lo describes, un dolor punzante, agresivo, constante. Y el paciente lo siente desde la cabeza hasta los pies. Cuando tú lo tocas, el paciente brinca del dolor porque tú no puedes ni siquiera tocarlo. Ahora, esto viene acompañado de otros síntomas. Esto viene con un cansancio inexplicable. Que solamente el que sabe lo que es fibromialgia puede entender al paciente. Ese cansancio, ese agotamiento. Óyeme, tú dormiste 8 horas o 9 horas y tú te vas a levantar con más cansancio que el que te acostaste. Si es que durmió la 8 horas. Si es que durmió. Esto viene con cansancio, esto viene con debilidad muscular. Pero la fibromialgia siempre viene acompañada después o de una enfermedad o de un estado de estrés muy alto. Por eso se le llama la enfermedad del año 2000. Porque ella viene acompañada. Tú pasaste, por ejemplo, hace seis meses, pasó algo en tu familia. Tuviste una pérdida. Y luego de eso comenzó el dolor, comenzó la inflamación, comenzó la molestia. Y tú no sabes dónde describirlo. Tú vas a andar todos los médicos del mundo buscando que alguien te diga cómo tú vas a resolver este problema de estos dolores que nadie te lo entiende. Es más, eso no lo entiende tanto que no lo va a entender ni siquiera el esposo que tú tienes a tu lado. Señores, eso es increíble. Entonces, doctora, ¿la fibromialgia viene acompañado también del estado emocional? Perfectamente. Los tratamos los fisiatras, los tratamos los nutricos. Eso tiene que ver hasta con lo que tú comes. Cuando tú estás en estado de fibromialgia, la fibromialgia da dolor de estómago, dolor de intestino, dolor en la espalda, dolor en los pies, cansancio, vértigos, mareos, náusea, fatiga. O sea, por eso se llama... También uno no duerme, uno se queda como... Ay, Dios mío. En letargo se llama. En letargo. El paciente no te duerme. Entonces, para eso ya hay una serie de medicamentos y terapias físicas y aparatología que tenemos para contrarrestar las fibromialgia. Es más, cuando un paciente llega en crisis, yo te voy a hacer un cuadro, cuando un paciente llega en crisis de fibromialgia, yo le digo, mira, lo primero que tú tienes que saber es que tú tienes fibromialgia y que esto te va a durar un tiempo. Lo bueno que esto tiene, y malo al mismo tiempo, es que es cíclica. Sí. O sea, que tú no te quedas inmersa en ella, sino que es cíclica. Va, viene, va, viene, va, viene. Y mientras más estrés tiene la persona, menos sales de la fibromialgia. La fibromialgia quiere que... Bueno, la fibromialgia es tan dura que hasta el aire, del aire acondicionado a la piel, hay personas que te dicen, me molesta. Me molesta. Porque también da resequedad. En la piel también. En los ojos, en la piel, en la boca. Dios mío, pero es que es un combo, doctora. Por eso te dije, es un síndrome multifactorial. Multifactorial. Hay personas que no trabajan. Que no trabajan y lo describen como tú lo describes. Es como que tú coges una navaja y ese dolor es tan penetrante que esto me está apoyando. Y el paciente dice, pero es que yo no soy una persona que me quejo. A mí los dolores no me dan de esa forma. Yo no me quejo. Pero con esto yo estoy abatida. Entonces, lo primero es, este paciente tiene que ser diagnosticado por un médico especialista. Exacto. Luego hay que poner medicamentos para el sueño. Eso es sí o sí. Para los calambres, la alimentación. Aquí hay que tomar mucha agua. Es el primer tratamiento que se le pone al paciente. Mucha agua. Que esa alimentación no tenga muchos condimentos para que eso no se quede en tu cuerpo y tú puedas eliminar y salir. Buscar el estado de estrés en el que tú estás y mejorar eso. Caminar al aire libre. Hombre, yo ni siquiera le digo al paciente, vete a un gimnasio, aunque te guste. Exacto. Es como yo digo, en el aire libre, cuando tú haces ejercicio al aire libre, es como la olla de presión que tú tienes. Y esa olla de presión, ¡pux!, va a explotar. Yo tengo pacientes con fibromialgia ya diagnosticado, tengo varios, muchos. Aquí deben estar oyéndome algunos. Son muchos, doctor. Son muchos. Y cuando ellos llegan, yo nada más les digo, dime, ¿tú estás en crisis? Sí, doctor, estoy en crisis. Pero gracias al Señor, esas crisis las sacamos. Sí. Es lo importante. Para esto existe una máquina que se llama onda de choque, para esos puntos que eso es. Tenemos que hablar de esa máquina, señores. Son como unas pistolas. Tenemos que decir, son unas pistolas. Yo llegué a una crisis tan grande, pero tan grande, que tenían que ver esos puntos claves para yo mejorar. Entonces, les puedo decir que mi cabeza, mi cabeza, yo no la soportaba, me pesaba la cabeza. Así es, correcto. Entonces, hablemos de esta máquina, porque yo tuve que pasar por esta máquina, que la verdad que la adoro. Ojalá yo tener una en mi casa. Que ya usted sabe lo que yo le dije, que mi esposa dice, dile a la doctora que voy para que me dé varios pitolazos de eso. Hablemos de esta máquina. Ok. Estamos hablando de la onda de choque, que es una máquina que da unas ondas acústicas. Y esas ondas acústicas, cuando la ponemos, producen sustancia en tu mismo cuerpo para que el cuerpo haga una regeneración muscular. Hablábamos que era un dolor muscular. Porque fíjate, es un dolor muscular, pero el paciente no se inflama ni está caliente. O sea, no hay una inflamación. Al poner esta máquina en los puntos dolorosos, la misma máquina va produciendo una regeneración de todo ese tejido adyacente. Y en el mismo momento va quitando el dolor. En conjunto con las otras cosas que hemos dicho. Sí. Que el agua, que la alimentación, que el ejercicio, que el estrés, que no estar mucho sentado, que no estar mucho acostado. Entonces, aquí podemos producir una revolución con esto. En el país, realmente, es una máquina un poco costosa. El país no tiene muchas, muchas, muchas. Pero realmente hay algunos centros que la tienen. Pocos, pero habemos algunos que lo tenemos. Y con esto podemos hacer la diferencia con la fibromialgia. Porque realmente la fibromialgia es una enfermedad o un síndrome que cuando te da, te inhabilita. Totalmente. Te da dolor de cabeza. Te da dolor en el cuello, como decía Nasira. Te da dolor en la espalda. Te da insomnio. Te da dolor en la cadera. Te da dolor en los gemelos. Cuando nosotros comenzamos a tocar y encontramos esos 11 a 18 puntos dolorosos, sin inflamación, a nivel músculo esquelético, nosotros sabemos que estamos frente a una fibromialgia. Y este es un paciente que hay que manejarlo con mucha delicadeza. Pero con mucha delicadeza. Porque que ha ido a muchos sitios. Y nadie lo ha podido encajar. Lo que dicen, no, esta persona está... ¿Tú has ido a un psiquiatra? Sí. A mí me lo dijeron. A mí me lo dijeron, doctora. Entonces, cuando yo llegando a un demie, yo le digo, no, tranquila, que ya sabemos lo que tú tienes. Doctora, a mí me llegaron a decir que yo tenía lupus. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Se recuerda? Sí, 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 sí. Usted tiene lupus. Yo me quedé fría. No, eso, cosas mayores, cosas mayores. Yo pasé desde traumatólogo, reumatólogo, ortopeda, neurólogo. Es lo que dicen mis profesores. Muchas veces nosotros los médicos tenemos que detenernos un poquito, hacer una buena historia clínica, masajear el paciente. Bueno, todavía soy de la que digo que ha venido la tecnología y que el paciente es lo único que tú no debes manejar a tanta distancia. Porque el paciente tú tienes que verlo, conocerlo, hacer un diagnóstico, trabajar con el paciente. Tocarlo. Tocarlo. O sea, esto es una situación de que te guste. La medicina es una vocación. Yo digo que si no me pagaran, yo lo siguiera haciendo. Porque realmente es una vocación. Y cuando tú sabes lo que tienes que hacer, mire, ese paciente de fibromialgia llega donde ti con depresión. Sí, 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 sí. Existe un porcentaje, ¿cuál es el porcentaje mayor de fibromialgia? ¿En mujeres o en hombres? Bueno, muy buena pregunta. Pero en las mujeres que somos las que llevamos y nos convertimos en pulpo, realmente se ve mucha fibromialgia. Pero te tengo que decir, tengo muchos pacientes hombres. Muchos pacientes hombres. Analizando la fibromialgia, un estado también mental. Nosotras las mujeres que somos expertas, porque hay que decirlo, somos expertas en que un problemita lo convertimos en un tremendo problema y cargamos esta mochila tan pesada, doctora, que vamos entrando más piedra, más piedra. En vez de decir, ok, me la voy a quitar, porque somos las que seguimos diciendo, no, pero fulano me hizo tal cosa, pero yo no lo voy a perdonar. Y eso, esa situación, señores, es increíble cómo usted puede detonar ese dolor en el cuerpo. Yo te voy a dar una noticia. Hay una especialidad, la psicología, las personas que trabajan mucha psicología, que tienen que manejar el problema del otro, cuando son personas que no saben cómo botar todo ese estrés. Esa especialidad específicamente tiene muchos profesionales metidos en fibromialgia. Sí. Y lo que tú acabas de decir, de que tú te quedas cargando cosas, hace que esa fibromialgia esté ahí. Por eso, yo vuelvo y toco un tema que toqué en días anteriores aquí, y es el tema del ejercicio. El paciente que sabe que está diagnosticado con fibromialgia, tiene que hacer ejercicio todos los días, para de esa forma destapar la olla de presión, sacar toda esa toxina de su cuerpo, relajarse, hacer yoga. Caminar en la arena de la playa. Exactamente. Yo no sé qué vañar, pero camine, camine en la grama. Haga ejercicio, vaya y camine al aire libre, donde haya verdor, donde usted pueda respirar. Eso es cierto. Porque somos expertos, pero somos expertos en quedarnos con las cosas y a nosotros. Entonces, ahí es que tenemos que entrar. Óyeme, los pacientes con... Yo tengo una paciente que... Mira, me estoy acordando de ella, y a lo mejor estoy oyendo el programa. Yo tengo una paciente que tiene fibromialgia, que esa paciente le dio un COVID, porque tras el COVID, casi todo el que hace COVID tiende a hacer la crisis de fibromialgia cuando está diagnosticado con fibromialgia. Después del COVID, viene la fibromialgia. Y esa paciente le dio COVID. Cuando esa paciente llegó donde mí, ay, Dios mío. Yo le decía, yo te entiendo, yo sé por dónde tú estás, pero vamos a dar un chancecito, que comencemos a trabajarte, que pongamos la sonda de choque, que tomemos suficiente agua, que tú te alimentes con productos lo menos nocivos a tu cuerpo, y vamos a salir de eso. Y sí salimos, porque lo bueno que tienes, como yo te decía, es que es cíclica. Sí. Es cíclica. Tú no te quedas allá adentro. 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 Gracias por ver el video.